y qué bonito como sale aunque ha cortado bien a veces el amor intenta pico hacerse con ellas a la clave es álex del amor intenta venir a recibir y lo hace jaime ramos chuta otra vez sergio para los parales del amor al palo y gol 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 del jerez deportivo gol de germán imposible parar más abel se veía venir se veía venir intenta llevarse la que bien se ha llevado pedro y ahora cristian intenta salir rápido cuidado cristian se va cristian se va cristian la pone al segundo palo gol gol de samuel gol gol el jerez deportivo gol de samuel una buena contra es una gran contra viana de una muy buena jugada jerez el balón el jerez deportivo balón para jaime ramos intentaba hacerse con ella sergi jaime ramos segundo palo que golazo que golazo de álex del amor que golazo de jerez deportivo llegada del segundo palo y ese pasa el segundo palo magnífico y un golazo de el jerez deportivo tras una buena circulación de balón que baja bichuta que gol de jerez futsal porque quieren seguir siendo líderes porque no quieren que se escapen los puntos del pabellón valor para que y lo meten para chici y la mete dentro para hacer Sergi, de nuevo Sergi, Sergi la pisa para adentro, balón para Sergi, chuta, que balazo, que balazo, que balazo, esto está acabado, Sergio la lanza arriba, final, 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 campeón.